El documento más importante del Concilio Vaticano II probablemente sea la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Este documento fue trabajado a través de varios esquemas que recibieron al inicio un rechazo de parte de los padres conciliares y después se fueron trabajando a través de la Comisión Teológica del Concilio, se fue preparando hasta llegar a un esquema. Uno de los principales teólogos que contribuyeron a esto es Monseñor Gerard Phillips, un sacerdote belga que propuso de alguna manera algunos de los elementos de este esquema. Era profesor de la Universidad de Lovaina. Quisiera simplemente dar una especie de pistas para la lectura de este documento tan importante y que tanto ha marcado la vida de la Iglesia después del Concilio. Podemos decir que todo este documento está hecho en forma de parejas, como si hubiera una especie de portadas o de pequeños biombos. Son ocho capítulos y estos capítulos están siempre en pares para ver dos aspectos del misterio de la Iglesia. Y es importante subrayar que es misterio. Es decir, no podemos agotarlo en una definición, no podemos agotarlo en un esquema, sino que hay diferentes maneras para acercarse y que nos permiten vislumbrar esta realidad sobrenatural que Dios ha querido constituir a través de Jesucristo como signo universal de salvación, como sacramento universal de salvación y como medio para lograr la unidad de todo el género humano. El primer capítulo de Lumen Gentium habla de la Iglesia desde el plan de Dios y propone una serie de imágenes bíblicas para mostrar cómo la Iglesia estaba prefigurada en la revelación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la han tenido siempre como parte de este proyecto para la salvación de los hombres. El capítulo 2, en cambio, subraya el aspecto del pueblo de Dios, como que estas imágenes las aterriza en la historia, las hace más concretas y habla de la pertenencia y participación en la Iglesia de los diferentes miembros del género humano. Es importante, en el capítulo 1, que se subraya que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, pero también se participa en la Iglesia, en el número 16, de diferente manera, sabiendo que la Iglesia Católica cuenta con todos los medios para lograr la salvación, si el hombre los acoge libremente. Pasamos al segundo par. El segundo par habla, en el capítulo 3, habla principalmente de la jerarquía. Este pueblo, del capítulo 2, está constituido de una manera jerárquica y particularmente del episcopado. Aquí habla de la misión de los obispos, habla que son sucesores de los apóstoles, habla del colegio episcopal, que siempre actúa con su cabeza, que es el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y habla también de las funciones que tienen los obispos, que han recibido la plenitud del sacerdocio por el sacramento del orden. La función de enseñar, la función de santificar y la misión de gobernar. También les auxilian a ello los presbíteros, es decir, los sacerdotes, que conocemos porque hay muchos más a los que están en las parroquias, y los diáconos, que son ordenados para el ministerio. La contraparte de este capítulo sobre la jerarquía son los laicos. Los laicos que también forman parte de la iglesia, de esta iglesia que es una comunión de personas y comunión con Cristo. Y que están llamados también a contribuir y colaborar con su apostolado, a ir transformando el mundo con su testimonio, el mundo en el que viven, en un lugar más según el plan de Dios. Pasamos a los capítulos 5 y 6. El capítulo 5 habla de la vocación universal a la santidad. Todos los bautizados estamos llamados a ser santos y a ser apóstoles. El bautismo por la vida de gracia, por la intimidad con Jesucristo, por la inserción en la iglesia y en el cuerpo místico de Cristo, nos abre el camino hacia el cielo. Y la contraparte de este capítulo es un estado, una vocación particular, en la que la iglesia ofrece más medios, o ofrece muchos medios, para alcanzar la perfección de la caridad, la santidad, que es la vida religiosa y la vida consagrada. Es decir, los hombres y mujeres que profesan los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, como algo esencial a la vida de la iglesia. No pertenece a su estructura jerárquica, pero sin embargo es un modo de vivir esencial. El último par, capítulos 7 y 8, habla, el capítulo 7, de la iglesia del cielo, la escatología. Es decir, la iglesia, mientras está en este tiempo, mientras está en el tiempo, perdón, no ha llegado a plenitud. Aspira a llegar, a manifestar, a ser un signo cada vez más eficaz de Jesucristo, de la presencia y del amor de Dios. Pero está en camino, llegará a su consumación, a su perfección solamente en el cielo. Es una única iglesia, estamos unidos y participamos con los santos que están ahí, en el cielo, que interceden por nosotros, son nuestros hermanos, y nos acompañan y nos guían. Pero, importante, la consumación se dará al final de los tiempos. Mientras tanto, tendremos que convivir la cizaña con el trigo, buscando ser cada vez mejor trigo. Y el capítulo octavo, que hace contraparte a este, es el capítulo dedicado a la Santísima Virgen María. María como el culmen y modelo de los miembros de la iglesia. Ella, que es parte de la iglesia, parte preclara, parte excelente, que sirve de modelo, que es madre de la iglesia, pero que es parte de la iglesia, que ha llegado ya a la perfección, que recibió el don de la Inmaculada Concepción, de la Maternidad Divina, que recibió también el don de la Asunción, ya está en el cielo, y nos invita la Constitución Lumen Gentium a mirar hacia ella como la meta, como nuestra abogada, como aquella que puede ayudarnos a interceder por nosotros para alcanzar las gracias y ser fieles a la vocación que hemos recibido al sernos regalada la fe católica. Hemos recorrido así el esquema de la Lumen Gentium, que es un documento que el Papa nos ha invitado a leer y estudiar durante este año de la fe. Lo podemos encontrar también muy bien explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica, del Yucat. Pero, quien quiere ir a este documento tan rico y que puede alimentar tanto la vida espiritual y ayudarnos a comprender mejor el misterio de la iglesia, conviene que tenga presente este esquema que le puede ayudar a la comprensión y a la profundización y, sobre todo, a conocer y amar más a la Iglesia.